La joven madre de familia envenenó a sus tres hijos. Una niña de tres años y un bebé de un año y medio perdieron la vida intoxicados por una sustancia, mientras que la tercera, una menor de cinco años, aún se debate entre la vida y la muerte. La mamá de estos infantes habría alquilado un cuarto junto con sus tres hijos. Hilda de cinco años, Nicole de dos y Neymar de uno. Es en ese sentido de que, según refiere la dueña del inmueble, esta señora había alquilado este inmueble el jueves 23 de agosto. Entonces, ella el día sábado, cuando se prestaba a salir, golpea la habitación donde estaba alquilado esta señora con sus tres infantes, ingresaron al interior del inmueble y lastimosamente pudieron verificar que tanto la mamá, Zulma, como los tres hijos se encontraban en el suelo. Estas personas han sido evacuadas al hospital Daniel Bracamonte, pero lastimosamente ya llegan sin signos vitales Nicole de dos años y Neymar de uno. Es en ese sentido de que inmediatamente el personal del hospital logra estabilizar a la niña de cinco años y también a la mamá. La niña de cinco años se encuentra delicada de salud. A la fecha, las Defensorías de la Niñez y Adolescencias registraron dos infanticidios y cinco tentativas en lo que va desde 2018. Bueno, de agroso modo le podemos dar, tenemos dos casos, intentos hemos tenido también una cosa de cinco. Me gustaría que también lo podamos analizar este aspecto, porque imagínense un caso anterior que hemos tenido de la propia mamá que le ha quemado las manitas a su niña, por ejemplo, estamos llegando a extremos, la falta de comunicación realmente nos está llevando a muchos extremos, ya sea con nuestros niños.